Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC tomaron la bodega de Segalmex en Chilpancingo para demandar al gobierno federal los contrate para la distribución y recuperación del maíz en el estado de Guerrero. A las 7 de la mañana los transportistas bloquearon con camionetas de carga la lateral del boulevard Vicente Guerrero a la altura del parque Margarita Maza de Juárez, ya que actualmente la labor de distribución la realizan camiones rentados a una empresa foránea. Agustín González Álvarez, delegado estatal de Amotac, informó que el año pasado alrededor de 200 transportistas guerrerenses fueron contratados para realizar los acarreos del maíz hasta las bodegas de Segalmex, pero este año llegaron camiones nuevos supuestamente de la pared estatal, pero en realidad son propiedad de la empresa MTWA, que ha sido la empresa que se encuentra favorecida con muchas concesiones del gobierno. Sí, sí tenemos alrededor de 6 millones de pesos que son los que nosotros en cada temporada más o menos fleteamos y hoy ya no los tenemos. Comparado con lo que ellos van a pagar, vamos a investigar, les pedimos que nos apoyen a ustedes también a hacerlo. Les aseguro que van a hacer rentas millonarias de estos camiones y que el transportista pequeño ni siquiera tenemos la oportunidad de ser rentados. No queremos todo el pastel que nos lo compartan, que nos compartan el trabajo y nos den la oportunidad de nosotros volver a mantener a nuestras familias y los compañeros vuelvan a darle educación y salud a sus hijos. Hoy en día ustedes saben que el que no tiene dinero es el que se está muriendo, porque no hay un tanque de oxígeno, no hay medicina. Si mandan a un hospital, peor tantito, no va a haber nada, no hay nada. Lo único que hacemos en los hospitales es ver morir a nuestra gente. Por eso, de morir en un hospital, le digo a mi gente que hay que morir trabajando. Explicó que la distribución de maíz generó el año pasado una derrama económica superior a los 6 millones de pesos que benefició al menos a 400 familias, pues cada camión genera ingresos para el propietario de la unidad y para el chofer. González Álvarez destacó que los camiones de transportistas guerrerenses fueron contratados el año pasado con pago por tonelada y distancia recorrida, lo que los obligaba a sobrecargar los camiones para que el viaje fuera rentable. Ahora los camiones rentados se encuentran estacionados afuera de las bodegas y durante días no se mueven, lo que hace suponer que los rentan por día y al final será mucho más caro. Por último, los transportistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les devuelva el trabajo y el delegado en Guerrero Iván Hernández que intervenga para que no se siga pisoteando a los transportistas guerrerenses. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.